Estuve escuchando la predicación del Pastor Óscar Bruno y la del Pastor José Óscar Rivero y fueron realmente maravillosas los efectos que produjo en mi corazón y veía que también en el resto de los hermanos. O sea, fue muy lindo compartir esas dos reuniones. Y cuando Ruth había planteado ese versículo de Eclesiastes hace ya tres lunes, porque lo planteó un lunes antes de que hablara el Pastor Bruno, y dijo, bueno, mediten sobre este versículo. Yo recordé el libro de un hermano que leí cuando recién me había convertido, que en ese momento me pareció durísimo, pero en perspectiva tengo que pensar que realmente no estaba tan alejado de la verdad. Él planteaba un versículo específico que decía, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo y no lleva fruto, pero si muere lleva mucho fruto. Y hablaba de esa cáscara que es necesario que se rompa para que la vida que está dentro de ese grano pueda germinar y dar fruto. Y entonces, bueno, todo el libro trata de eso, habla de la liberación del espíritu. Fue escrito hace muchos años. Obviamente pasaron mucha agua bajo el puente, pero algunas cosas se pueden rescatar. O sea, pensar que él decía que había un hombre exterior y un hombre interior, que el hombre interior era el espíritu, y el hombre exterior era el alma que expresaba las emociones, los pensamientos, nuestra forma de ser frente al mundo. Que el espíritu renace una vez que el Señor viene a nuestras vidas, cuando el Señor nos libera porque nos perdona nuestros pecados y nacemos de nuevo, en ese momento nuestro espíritu renace y empezamos a tener esa conciencia de eternidad, que dice el versículo de Eclesiastes. Y bueno, pensando un poco en todo esto, yo recordaba que él planteaba que el alma era eso, el alma eran las emociones, los pensamientos, y que era lo que era necesario que se rompa. No que se rompa y se destruya, sino que se quiebre aquellas cosas que eran nuestras, para que se pueda manifestar el poder de Dios que estaba en el espíritu. Esa lucha entre la carne y el espíritu que planteaba siempre Pablo. Mismo Jesús decía, la carne es débil, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y solamente la carne está bien fortalecida cuando está en el espíritu, cuando anda en el espíritu y camina con el Señor y tiene buena comunión con el Señor. Entonces estamos fuertes, nuestra carne está fuerte, le podemos sacar el pecho a las balas, como quien dice, y el Señor nos acompaña, nos respalda. Pero muchas veces nosotros como cristianos podemos tener una idea equivocada de quiénes somos. Y bueno, un poco estuve separando algunos textos para hablar un poquitito sobre este tema. De cómo tiene que ser la vida de un obrero cristiano. En primer lugar, la primera característica de un cristiano tiene que ser diligente. Tiene que estar siempre preparado y tener una buena predisposición para el trabajo, para las tareas que el Señor nos encomienda. Vemos que los hermanos que están allá en el chorro, los que están en el potrillo, Ruth, los hermanos que están en el Zoom que se preparan para las reuniones, o sea, hay una voluntad de trabajar, una voluntad de ayudar, una voluntad de hacer. Y eso es bueno, tiene que estar. Es normal que esté y hay que alimentar esa diligencia para que se perfeccione y podamos llegar a brindar lo mejor de nosotros para el Señor. En Mateo 25, 24 al 30 dice, Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo el Señor, Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, Siervo malo y negligente. Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si miramos a los primeros cristianos, realmente, si los miramos como ejemplo a los primeros cristianos, vemos que estamos un poco lejos de esa entrega que ellos tenían, los primeros discípulos, los primeros apóstoles. Siempre nos falta, siempre nos falta un poco. Necesitamos... La Biblia es una vara muy alta, es una vara muy alta, y siempre estamos con necesidad de alcanzarla, y para eso, hasta el día que nos muramos, vamos a tener trabajo por delante, para llegar a esa estatura. Pablo hizo muchísimo trabajo, evangelizando siempre por donde iba, y en él no había casi rasgos de negligencia en todo lo que hizo, aún estando preso, buscaba las maneras de poder hacer la obra de Dios, y de hecho, escribió epístolas que hasta hoy seguimos leyendo, escribió cartas que superaron las barreras de esa cárcel, no solamente para llegar a los destinatarios originales, que eran los de las iglesias a los cuales escribió, sino que se extendieron por la voluntad de Dios hasta nuestros días, y nos enseñan cientos de doctrinas y cientos de enseñanzas. Y desde ese mismo calabozo, al fondo de todo, fue que le escribió a Timoteo, que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, ese era el corazón que tenía que tenía Pablo, ¿no? Eso era aprovechar el tiempo. Como obreros, siempre tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo que el Señor nos indique, ¿no? El Señor nos decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La vida cristiana es una vida de trabajo. Ya de por sí, hay muchas cosas para hacer, todos somos necesarios en el lugar que ocupamos, y todos podemos dar todavía un poco más, siempre. Nunca hay algo que digamos, bueno, ya está, dimos todo, falta, todavía nos falta, y el Señor sabe que nos falta y el Señor nos exige, siempre, ¿no? Un poquito más. Pero porque sabe que podemos, y porque de alguna manera, Él quiere que nos saquemos esa remolonería natural que tiene nuestra carne, ¿no? Decir, uy, bueno, esto lo puedo hacer la semana que viene. Y quizás el Señor quiere que lo hagamos hoy porque necesita hoy llevar un mensaje a una persona determinada y no lo podemos dejar para después. Todo lo que sea que venga del Señor es para hacer apenas el Señor nos habla, ¿no? por lo menos poner en marcha lo que el Señor nos pone en el corazón, así como por ejemplo Romina y Jesús ahí en el chorro que empezaron con los merenderos y cuando fueron a llevarle esa comida a ese hombre que estaba esperando, ¿eh? Ese es un mensaje maravilloso. Cómo el Señor la guió a Romina y a Jesús, los guió para ir a llevar la comida a esta persona que estaba sin comida y estaba quizás en su angustia, gimiendo y diciendo, ¿por qué Dios te olvidaste de mí? Y ahí llegó Romina y Jesús con un plato de comida, ¿no? Qué importante que es estar atentos a ese momento en que Dios nos habla y ser obedientes a esa voz, ¿no? Eso creo que es lo más importante, la obediencia cuando el Señor nos habla. Él siempre nos habla, ¿no? En muchas maneras, a través de la palabra y a veces a través del espíritu como sucedió en el caso de Romina que es el ejemplo más fresco que tenemos, ¿eh? De cómo el Señor guía a un cristiano a moverse en la necesidad que Dios ve y quiere suplir. Y ahí tenemos que estar nosotros atentos, ¿sí? Para poder resolver y atender y obedecer y ser un siervo en las manos de Dios para esas necesidades, ¿no? Jesús en un momento les dijo a los discípulos, ¿no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Y en el mismo versículo responde, He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y dice, esta es la actitud que tenemos que tener, esta es la actitud que el Señor espera de nosotros, ¿no? No esperar cuatro meses para poner las manos a la obra porque ya hay trabajo para hacer, hay que levantar los ojos y ver las tareas que tenemos por delante. Y el Señor nos va a guiar, nos va a hablar al corazón, nos va a hablar a través de la palabra y cuanto más aceitada tengamos nuestra relación con Dios, más vamos a estar atentos y en sintonía para escuchar y poder obedecer a esos llamados que el Señor nos va a hacer. los discípulos estaban dispuestos a esperar cuatro meses para poner manos a la obra, pero el Señor les dio a entender que el tiempo era ahora y no un día futuro. De algún modo estaba indicando el tipo de obrero que él necesita, no uno que se para a esperar que el trabajo venga hacia él, sino aquel que tenga ojos para ver el trabajo que ya le espera. También dijo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ¿cómo fue que Jesús procuró salvar, buscar y salvar lo que se había perdido? Esa es la mirada que tenemos que tener. Tenemos que estar dispuestos a buscar a los que están perdidos para salvarlos. Es el mismo llamado de siempre, la gran comisión. Él no solamente vino para hacer contacto con los seres humanos, sino que vino con la intención de buscarnos y rescatarnos a nosotros. Y esa es la actitud que quiere que nosotros tengamos hacia el resto. que estemos atentos para poder rescatar a aquellos que están en necesidad y que están necesitando un salvador como nosotros lo necesitamos, sin saberlo quizás. Hay quienes conocieron al Señor porque toda su familia y su tradición familiar ya era de cuna evangélica, se dice en algunos lugares. Pero estamos nosotros que somos los que entramos de costado al reino de Dios, ¿no? Porque está quien fue educado desde niño y creció y conoció las cosas de Dios hasta que Dios le habló, obviamente, en algún punto y entendió que lo que estaba haciendo estaba bien, el camino que había elegido era bueno y siguió por ahí. Pero muchos íbamos a los tumbos por la vida hasta que el Señor nos habló y nos trajo al camino, ¿no? Ese fue mi caso. Yo no quería saber nada con Dios hasta que Ruth un día, no sé si ella se acuerda, pero yo se lo comenté, en una reunión de mujeres ella estaba reunida en la iglesia de conde de la iglesia de San Pablo ahí de 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 conde y yo entré buscándolo a Gustavo. Había un pasillito por el costado de de la iglesia que llevaba hasta el fondo y yo miré y digo qué raro estará acá porque me había encontrado, habíamos quedado en encontrarnos ahí en la iglesia y no estaba. Debe estar adentro y escuchaba voces allá al fondo. Estaba Ruth reunida con unas mujeres y yo me mandé entonces para adentro y cuando llego Gustavo, Gustavo y me asomo a una puertita y había un salón ahí estaba Ruth con estas mujeres y me dice Gustavo no está acá. Me dice pero querés aceptar a Jesús o sea fue una cosa que me sacó de eje en ese momento y yo dije bueno no me sentía muy espiritual ni nada pero dije queda feo que le diga que no me está ofreciendo algo ¿no? Me hizo hacer la oración pidiéndole perdón a Jesús y bueno y salí un poco sintiéndome un poco raro ¿no? de la iglesia que no entendía muy bien lo que había pasado no recuerdo bien las palabras que usamos después de la oración ¿no? hicimos esa oración y yo después me fui pero no me acuerdo si charlamos o algo la cuestión es que a partir de ese momento mi vida empezó a ser así ustedes podrían pensar pero ¿cómo? si aceptó a Jesús ¿no? o sea bueno lo que pasa es que yo no tenía mucho conocimiento de las cosas espirituales pero ese fue el punto en el que Dios entró en mi vida y me empezó a llevar para donde Él quería entonces cuando yo quería hacer mis cosas mi vida todo me iba mal y hasta el punto en que ya no sabía qué hacer y bueno posteriormente me vuelve a hablar el Señor en una en una en una plaza había una campaña evangelística y ahí el Señor me habla ¿no? no fue una voz audible fue algo que se sentía dentro del corazón en el espíritu ¿no? en la parte más profunda que me decía esto es lo que tenés que hacer tenés que ir por acá este es el camino dejá de dar vueltas ¿no? creo que habrán pasado entre esa oración de Ruth y ese día unos dos años en donde a mí se me desbarrancó todos mis planes toda mi vida todo hasta que entendí que realmente tenía que ir por ahí ¿no? Dios me hizo entender me llevó por donde Él quería obviamente y gracias a Dios que me llevó por donde Él quería y que insistió y no se cansó conmigo ¿no? y pienso a veces que nosotros tenemos un carácter un poco digo ojo estoy hablando yo y quizás haya alguien que se sienta un poco parecido ¿no? a mí me cuesta mucho hablarle a alguien que no conozco que me lo encuentro en algún lado y me cuesta me cuesta comunicarme ¿no? este pero si Dios con nosotros tuvo tanta paciencia ¿no? ¿cuánta más paciencia tenemos? o sea no más porque más paciencia de la que el Señor nos tiene es difícil pero digamos ¿cuánto tenemos que tener nosotros de esa paciencia para con nuestros semejantes? para con todos los semejantes no para los hermanos de la iglesia no para los que nos llevamos bien para los que nos cruzamos en la calle gente que a lo mejor sospechamos porque la imagen nos da mala espina y y es gente que necesita Dios y por la cual el Señor murió que es lo más importante Dios murió también por ellos ¿no? y Dios tiene paciencia con ellos por eso no vuelve ¿no? dice que Dios retarda su venida porque nos tiene paciencia y tiene paciencia hasta que todos entren ¿no? hasta que todos puedan ingresar y como todas las voy a leer otro pasaje ¿no? que dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia ahí está la palabra difícil vosotros también poniendo toda diligencia y ahí volvemos al tema de la característica que un obrero tiene que tener ser diligente entonces poniendo toda diligencia por esto mismo o sea por esto mismo por esto que acaba de mencionar que el señor nos hizo partícipes de su eternidad que él nos dio su conocimiento mediante de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia siendo todo esto ¿no? es necesario que pongamos toda diligencia y añadir a nuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro señor y salvador Jesucristo por esto dice Pedro yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis acá hace un énfasis como Pablo decía bueno estas cosas por más que yo sé que las conocen pero a mí no me es gravoso volver a repetírselas y para ustedes es provechoso y Pedro en su epístola también dice lo mismo por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo entre tanto que estoy en el cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas que carga tenía Pedro en el corazón para decir lo que dijo sabiendo por lo que dice el versículo a 14 que en breve debía abandonar el cuerpo si y dice que también procuraré con diligencia que después de mi partida aún después de haber dejado este cuerpo ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas era importantísimo que cada creyente recuerde la increíble obra que Dios hizo por nosotros siendo nosotros realmente merecedores de todo el castigo que recibió Jesús en la cruz increíble la carga que tenía Pedro para que los hermanos entiendan ese amor de Dios y que puedan experimentarlo y transmitirlo a otros no sé si me estoy yendo mucho con el tiempo pero voy a seguir un cachitito más cuando Jesús preguntó a los discípulos ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? después de varias respuestas de los discípulos les repreguntó ¿y vosotros quién decís que soy yo? y respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos no había ninguna manera de que Pedro pudiera haber creado él esa afirmación eso vino solamente por revelación y de hecho Jesús le se lo dice esto solamente esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos fue una revelación esa frase tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ¿cómo es esto? Dios le habló a Pedro y Pedro como era bastante impetuoso él siempre no era de mucho dice en otra parte que él no tenía escuela que era del vulgo no podían entender cómo tenía tanta verborragia cuando predicaba ahí en Pentecostés y sin embargo todo eso vino por el Espíritu Santo y esto es una señal es una pequeña muestra de cómo el Señor nos habla al corazón pero también nos pone sobre alerta los versículos siguientes ¿por qué? porque si bien recibió esta revelación importantísima Pedro y le dijo a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y fue lo que sucedió en Pentecostés cuando abrió el reino de los cielos para los judíos primeramente y después en la casa de Cornelio cuando abrió el reino de los cielos para los gentiles con esa llave que recibió de parte de Dios pero en el momento en que la recibió va en realidad no la había recibido porque dice a ti te daré las llaves todavía no se las había dado la llave pero había recibido la revelación de que Cristo era el hijo del Dios viviente y esas llaves todavía no las tenía pero no me puedo imaginar que habrá pasado por la mente de Pedro una persona un pescador que de repente la persona que él comienza a seguir por el carisma porque veía las señales porque le impactaba la personalidad de Jesús tanto que estaba dispuesto a dar la vida según lo que dijo varias veces por Jesús él estaba muy interesado en seguir a Jesús pero pero en un momento digamos no sé no sé qué habrá pensado Jesús Pedro con respecto a si se le habrá subido algún humo en la cabeza si habrá pensado bueno este la verdad que me conviene que Jesús esté al lado mío porque me da chapa viste que dijo que voy a tener la llave de los reinos en los cielos no pareciera como que capaz que inconscientemente se le subió algún humo a la cabeza y entonces después dice bueno cuando Jesús menciona que tenía que padecer Pedro le comienza a reconvenir y le dice para que evite la cruz ¿no? y ahí es donde este el Señor le dice apártate de mi Satanás entonces uno dice ¿cómo es posible? si hasta hace dos minutos era el que iba a tener la llave de los reinos de los cielos y ahora resulta que es un instrumento de Satanás bueno un poco es lo que venía hablando al principio que es esa cáscara que todavía no se había roto todavía estaba ahí ¿no? bastante vivo el viejo hombre y él creía que era una persona cuando en realidad Dios le tuvo que demostrar que no era esa persona que le había creído que era tiempo después Jesús estando en la en la pascua les dice todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré lo estaba contradiciendo a Jesús ¿por qué? porque él creía que estaba en condiciones de hacerle frente a cualquier cosa y que no y que lo iba a bancar por decirlo así yo te banco Jesús yo voy a estar con vos no yo soy de fierro y él creía que era esa persona y Jesús le dijo así de inmediato de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro sube la apuesta y dice aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo el tema es que por algún motivo el señor necesitaba formarlo a Pedro y él quería demostrar una lealtad que deseaba tener pero que todavía no tenía y poco después de esas declaraciones el señor lo lleva aparte a Pedro junto con otros discípulos al huerto del Getsemaní y ahí Jesús les confiesa mi alma está angustiada hasta la muerte quedáos aquí y velad conmigo y qué pasó se durmieron los tres los tres se quedaban dormidos y entonces después vuelve Jesús y le dice a Pedro y acá la Biblia aclara le dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora y sin esperar respuesta respondió lo mismo el mismo el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil en un momento cambia la escena en ese mismo Getsemaní y Pedro cambia también según las circunstancias porque hasta ahí estaba dispuesto a todo mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con él mucha gente había una multitud casi con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo miren que importante los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo habían mandado a esa turba con palos y espada increíble que espirituales que eran en esa época pero cuando quisieron prender a Jesús Pedro sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote eso está en Juan 18 11 porque Mateo Mateo es como que dice bueno no pongamos el nombre Pedro para no quemarlo digamos que fue un discípulo sacó la espada pero Juan lo manda al frente dice no Pedro Simón Pedro dice sacó la espada e hirió al siervo el sumo sacerdote esta actitud de Pedro de haber sacado la espada y cortado la oreja o sea no demuestra en parte que él estaba dispuesto a morir por Jesús o sea que estaba dispuesto a pelearse en armas por Jesús pareciera si uno lo ve desde afuera y no tiene mucha idea del contexto pero apenas pasa un segundo Jesús es llevado y lo llevan a él solo ¿dónde está Pedro? el versículo 56 dice entonces todos los discípulos dejándole huyeron lo dejaron y se fueron Marcos registra el momento en el que Pedro niega Jesús hasta llegar a maldecir antes de que el gallo cante que en su tercer momento de negación ya era como que lo estaban casi presionando y acorralando porque decían sí pero vos estuviste como yo y empezó a maldecir para para poder demostrar que no había estado con Jesús o sea una cosa increíble o sea que es posible que recibamos revelaciones de Dios en algún momento de nuestra vida y es posible que nosotros mismos habiendo recibido esas revelaciones en algún momento si no tenemos ese grano de trigo roto o sea si todavía está esa cáscara es probable que nosotros mismos pongamos impedimentos para el cumplimiento del propósito de Dios que fue lo que pasó con Pedro recibe esa revelación le dice no señor yo conmigo te voy a dar la vida por vos salió corriendo maldijo para confirmar para hacerles creer que realmente no había estado con ellos con Jesús y bueno hablando del corazón está el versículo de Jeremías 17 9 que dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá el señor lo conoce gracias a Dios gracias señor que vos lo conoces porque así me va llevando por donde vos quieras para evitarme esos problemas que yo podría tener si yo viviera atado a mi corazón y no al espíritu de Dios el corazón es no nos podemos confiar es el que confía en su propio corazón es necio más el que camina en sabiduría será librado proverbios 28 26 y hay otro versículo este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí que en realidad yo puse acá Mateos 15 8 pero cita a Isaías ahí es es donde Jesús está citando a Isaías este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí el tema es no confiar en el corazón el corazón es un instrumento para poder sentir emociones para poder recibir la palabra de Dios atesorarla en ese corazón pero no es el corazón el que nos debe guiar la guía viene del espíritu porque a veces uno va poniendo la confianza en lo que o sea de carambola nuestro corazón sintió lo mismo que el espíritu hicimos la obra de Dios y anduvo y decimos ah bueno fenómeno entonces ahora cada vez que yo tengo este pálpito es de Dios y le doy para adelante y no siempre tampoco es cuestión de estar juzgándonos pero de juzgar cada una de las cosas que sentimos o demás pero sabemos cuando es de Dios ¿no? obviamente esto que experimentó Romina es excelente esa obediencia a esa voz que la llevó al lugar en donde estaba esa necesidad para suplirla en el momento exacto en que Dios necesitaba que esté ahí ese plato de comida ese plato de comida estuvo ahí porque Dios lo quiso y porque había un siervo dispuesto a hacer la obra de Dios y es hermoso que esto suceda y es lo que hay que tratar de potenciar en nuestras vidas para que suceda ¿no? yo quisiera tener esa esa espontaneidad para responder automáticamente sin tanto cuestionamiento la voz de Dios no no a mi corazón sino a la voz de Dios pero para poder escuchar esa voz de Dios tenemos que estar en sintonía con Él si no estamos en sintonía con Él nos podemos confundir justamente con nuestras emociones y creer que a lo mejor alguna cosa que está en nuestro corazón es de Dios cuando en realidad Dios no nos habló y de eso hay un montón de ejemplos también pero bueno no la quiero hacer más larga este pero termino con esto Pedro le mintió al Señor cuando dijo que no lo negaría no Él estaba seguro de que estaba dispuesto a dar su vida pero sus sentimientos lo engañaron llevándolo a creer de sí mismo algo que no era cierto no decir una mentira es terrible pero también lo es el creer firmemente en algo que no es verdad y nuestro servicio al Señor no va a ser evaluado por el deseo de servirle que teníamos o que tuvimos o que tenemos sino por los hechos concretos que habremos realizado en ese servicio son los hechos por eso decía Santiago la fe sin obras es muerta ¿no? o sea porque son los hechos o sea no sirve nada que yo diga ay no si yo tengo un deseo de servir a Dios pero hace frío y me tapo y sigo mañana empiezo parece que fuera como la dieta ¿no? pero mañana empiezo y es serio ¿no? o sea podemos tener muchos deseos de servir al Señor pero hasta que no ponemos la mano en el arado y empezamos a trabajar y empezamos a ver los frutos y eso nos anima a hacer más cosas digamos no tiene ningún mérito para delante de Dios que deseemos servir al Señor si no lo hacemos ¿no? a eso voy es poner en práctica lo que deseamos hacer y el Señor nos va guiando y el Señor es bueno para para darnos herramientas Él nos capacita y Él habla a nuestro corazón y nos va llevando hacia esa forma ese 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 tipo de de obrero que necesita ¿no? Él nos va formando así como lo formó a Pedro en ese momento y le dijo no Pedro vos me vas a negar tres veces y Él estaba empecinado en que no lo iba a negar hasta que pasó lo que pasó y Pedro se sintió mal y cuando lo fue a buscar que estaban en la playa estaban pescando y Él apareció le dijo vayan y díganle a los discípulos y a Pedro ¿no? siempre Pedro estuvo presente en los planes de Jesús porque quería formarlo y sabía que iba a ser un obrero aprobado para las cosas que había por adelante ¿no? que el Señor nos encuentre preparados dispuestos y atentos ¿no? a esa voz Señor te damos gracias te bendecimos Señor te pedimos que que formes nuestra vida tu según tu voluntad Señor que podamos servirte en aquellas cosas que que necesitas que estemos que podamos ver Señor la necesidad que ya está delante de nuestros ojos que podamos verla que podamos obedecer tu voz que podamos escucharte y que diariamente podamos separar un tiempo para estar con vos Señor a solas hablando escuchando y atendiendo atentos a aquello que nos quieres decir Señor sabemos que la tarea es mucha que existen muchas dificultades hoy por el tema de la pandemia para moverse y desplazarse pero hay un montón de herramientas a través de las cuales podemos ser un instrumento para bendecir Señor y te pedimos que uses Señor estos instrumentos que somos nosotros Señor nos ponemos otra vez en tus manos y te pedimos que aquellas falencias que tengamos las reduzcas nos ayudes a capacitarnos mejor a entender mejor tu voluntad y a ser obedientes en cada una de las oportunidades que tengamos para servirte en el nombre de Jesús Señor Amén